Hola amigos, estoy muy feliz y muy agradecida de hacer este video porque como saben hace dos meses me hackearon mi cuenta de Instagram con más de 270 mil seguidores pero de verdad que yo no esperaba que el apoyo y el crecimiento fuera tan grande y tan rápido y pues bueno, gracias a ustedes ya somos más de 200 mil aquí en Instagram y también he recibido muchísimo apoyo en TikTok, ya estamos súper cerca del millón y bueno, recuerden que todo esto es gracias a ustedes quiero que sepan que yo siempre, siempre estoy leyendo los mensajes que me mandan y desde hace tiempo ustedes me pidieron que yo abriera mi canal de YouTube pero por ciertas situaciones no había podido pero ahora que ya llegamos a 200 mil aquí en Instagram y estamos súper cerca del millón en TikTok tomé la decisión de abrir mi canal de YouTube esta decisión es súper importante para mí, es algo que me emociona muchísimo y que llevo bastante tiempo queriendo hacer y pues por fin se dio la oportunidad y bueno, espero que me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora y me encantaría que fueran parte de este proyecto junto conmigo así que quiero que en los comentarios me dijen qué tipo de contenido quieren ver en mi canal porque ya tengo fecha para subir mi primer video que es el primero de octubre pero les tengo un reto, si llegamos a los 15 mil suscriptores antes de esa fecha yo me comprometo a subir el video en cuanto lleguemos y aparte les voy a tener una súper sorpresa así que les voy a dejar el link en la biografía para que corran a suscribirse y sean los primeros en ver el video y pues nada, bienvenidos a esta nueva familia en YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!